Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Un saludo cordial a los jóvenes de quinto de secundaria en esta semana número tres. Habíamos estado hablando acerca de la literatura modernista, sus características, sus autores, y nos habíamos quedado hablando de Rubén Darío, especialmente las etapas de su poesía. Cuando esta está en inicio, en la consolidación, y también en la tercera etapa. Leímos la sonatina y analizamos brevemente el poema Lo Fatal. Ahora vamos a continuar con esta actividad, con estas, este, con esta presentación, y hablaremos ahora del autor José Julián Martí. José Julián Martí es un escritor nacido en la Habana, en Cuba. Bueno, ahí nace y muere. En el año mil ochocientos cincuenta y tres, y muere en el año mil ochocientos noventa y cinco. Es un político y escritor cubano, destacado, precursor del modernismo literario hispanoamericano, y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Fundó una revista para niños, la edad de oro, en mil ochocientos ochenta y nueve, publicada en Nueva York, en la que aparecen los cuentos Bebé y el señor Don Pomposo. Nene Traviesa, la muñeca negra, puso de relieve en estos escritos su preocupación por las normas de justicia y dignidad que debían cultivarse en el niño desde su más tierna edad. En su producción literaria destaca la obra Ismaelillo, que es justamente una obra poética dedicada a su hijo. Puede considerarse un adelanto de los presupuestos modernistas por el dominio de la forma y su contenido. También está Versos Libres, que es un poemario escrito en mil ochocientos setenta y ocho a mil ochocientos ochenta y dos, publicados póstumamente en mil novecientos trece. El propio Martí calificó esos versos de endecasílabos irsutos nacidos de grandes miedos o de grandes esperanzas o de o de indómito amor a la libertad o de amor doloroso a la hermosura. Tiene versos sencillos también en mil ochocientos noventa y uno. Un poemario decididamente modernista en el que predominan los apuntes autobiográficos y de carácter popular. José Martí expresa el sentimiento que le despierta la alegría de la naturaleza y el mal de la civilización. En la narrativa tenemos Amistad Funesta. Amistad Funesta. Su única novela también llamada Lucía Jerez y firmada con el seudónimo de Adelaida Adelaida Rall. Fue publicada por entregas en el diario El Latinoamericano entre mayo y septiembre de mil ochocientos ochenta y cinco. Teatro Abdalá, la adúltera, amor con amor se paga y ensayos, el presidio político en Cuba. De Leopoldo Lugones, ahora. Nació en Córdoba y fallece en Buenos Aires. Fue escritor, periodista, pedagogo, traductor, biógrafo, filólogo y político argentino. Fue el primer escritor en hacer uso del verso libre en la literatura hispánica. Además, con sus cuentos se transformó en el precursor, en uno de los pioneros de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. En poesía tenemos las montañas de oro, odas seculares, crepúsculo del jardín, lunario sentimental, el libro de los paisajes y el libro fiel. En cuentos, la guerra gaucha, las fuerzas extrañas, cuentos fatales y en novelas, el ángel de la sombra. También tenemos a Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo Ordaz, conocido con el seudónimo de Amado Nervo. Nos dice, si sus besos eran tales en vida, ¿cómo serán sus besos espirituales? Es una frase en su libro La Amada Inmóvil, que la escribió inspirado en la muerte de su esposa Ana Cecilia Luisa del Gies. Es un poeta, narrador y ensayista y diplomático mexicano, considerado como el máximo exponente del modernismo. Se inició en el periodismo de Mazatlán en la Ciudad de México y se dio a conocer en revistas y diarios. Ingresó a la carrera diplomática y residió en Madrid y París. Colaboró, entre otras, en la revista Azul de Manuel Gutiérrez Najera y en la revista Moderna. Obra El Bachiller, Perlas Negras, Místicas, Los Jardines Interiores y La Amada Inmóvil, que es un poemario póstumo que ya lo mencioné hace un momento. Tenemos ahora a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nace en Moguer, en Huelva, 1888. Muere en Puerto Rico en 1958. En 1900 se va a Madrid. En 1901 la muerte de su padre le provoca una crisis muy fuerte que lo lleva a ser internado en un sanatorio mental en Francia. En 1905 se trasladó a Moguer. En 1911 vuelve a Madrid y se instala en la residencia de estudiantes. En 1916 se casa en Nueva York con Zenobia Camprubi. En 1956 es galardonado con el Nobel de Literatura y en esa fecha coincide con la muerte de su esposa. Es uno de los poetas más importantes del siglo XX. Juan Ramón Jiménez concebía la poesía no solo como una manera de contemplar el universo, sino también una forma de contemplarse a sí mismo, una forma de existencia íntima. La etapa de su poesía se ha dividido en tres etapas, ¿no? Toda su poesía se ha dividido en tres etapas. La sensitiva o modernista, la intelectual y la suficiente o verdadera. En la etapa sensitiva o modernista, tiene la influencia de Becker, Berlain y Darío. Es una poesía intimista, melancólica y de gran musicalidad. Su preocupación gira en torno a la soledad, la angustia y el amor. Destaca el poemario Ninfias, Arias tristes, la soledad sonora, poemas mágicos y dolientes y su obra Platero y yo. En la etapa intelectual, destaca la poesía pura. Los versos libres, breves, sin rima, con breves asonancias. Se inicia con la publicación del poemario diario de un poeta recién casado. Este libro fue escrito al contraer matrimonio en Estados Unidos con Senovia Camprubi y recoge textos en prosa y verso. Se trata de un diario vital en el que el poeta entabla un diálogo con el mar. Se introducen innovaciones formales como el verso libre y el collage. En eternidades y piedra y cielo, el poeta busca la poesía pura, la palabra esencial que capte los enigmas de su alma y del mundo. Y la etapa suficiente, el lenguaje se vuelve hermético y profundo. Preocupaciones religiosas, Dios y la eternidad. El predominio del verso librismo, animal de fondo, en otro costado. Dios deseado y deseante. Ahí nosotros hemos finalizado el modernismo. El movimiento que continúa es la generación del 98. Esta generación ha recibido este nombre porque reúne tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas, poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis política y social desencadenada en España por la derrota militar en la guerra hispanoamericana hispano-estadounidense y por consiguiente la pérdida de Puerto Rico, Cuba y Filipinas. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen en 1864 y 1876. ¿Cuáles son las características de este movimiento literario? Primero, existe una preocupación por la identidad de lo español y van a distinguir una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente. Existe un interés y amor por la castilla de los pueblos abandonados y polvorientos y revalorizan su paisaje, sus tradiciones, su lenguaje castizo y espontáneo. A su vez, van a innovar todos los géneros, especialmente en la narrativa, con la aníbala unamuniana, la novela impresionista y lírica de Azorín, que experimenta con el espacio y el tiempo y hace vivir el mismo personaje en varias épocas. La novela abierta y disgregada de Baroja, influida por el folletín, o la novela casi teatral y cinematográfica de Ramón del Valle Inglán. En el teatro tenemos el esperpente y el expresionismo de Ramón del Valle Inglán y los dramas filosóficos de Miguel de Unamur. Entonces, nos falta revisar cuáles son los temas, porque el estilo es sobrio, sencillo, directo. Los temas principales son dos. La visión de España y las preocupaciones existencialistas. La visión de España, crítica, pesimista, exaltada por un paisaje castellano, histórico y literario, y en las preocupaciones existenciales de la vida, el sentido de la vida, la inmortalidad, las dudas del más allá y el paso del tiempo. En el próximo videotutorial estaremos hablando de la generación del 98. Muchas gracias.